Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que he venido a la casa de todos. Benjur, ¿sabes por qué he venido a la casa de todos? No, Rob, no sé. Nunca sabes nada, Benjur. Te voy a contar que hemos venido a la casa de todos para aprender a cosechar pimientos y betarragas. Así que acompáñame. Ya estoy acompañado aquí de mis amigos que me van a decir cómo se cosecha la betarraga y el pimiento. Vamos acá. Lleve casera, llueve casera. Cinco betarragas por un sol. Y bueno, después de terminar la cosecha, oye, estas están grandes. Estas las vamos a vender a dos soles. No hay que malbaratear, ¿sí o no? Por favor, todo lo que nos ha costado trabajando aquí toda la mañana, terminando aquí con la betarraga, nos vamos ahora para el pimiento. Así que vamos para allá. Acércate a mí, amor, como quiero yo, ojos negros y el canela que me llegan a desesperar. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y después de un arduo día de trabajo, hemos llegado al final de esta nota. Pero Rob, ¿tú no has hecho nada? Hoy sí he trabajado, ¿eh? Y quiero aprovechar más bien en decirles que esperamos que hayan aprendido mucho acerca de cómo son los procesos de bioguerto aquí en la Casa de Todos. Y además, un dato adicional, señor alcalde, aquí está la pantita de plata que cosecharon cuando se inauguró la Casa de Todos Palomino. Me dicen que la están cuidando bastante bien.